¡Suscríbete al canal! Uno de los mods más grandes, ambiciosos, gigantes, increíbles que se han hecho para este videojuego y es la versión Repentance de Fiendfolio, ¿vale? O Fiendfolio, que es un mod que era un poquito troll en Afterbirth Plus porque se centraba simplemente en objetos que te puteaban y hacerte las runes muy difíciles. Creo que han cambiado un poquito la dinámica y simplemente han expandido el juego, ¿vale? Han metido como 18 o 20 voces nuevos, 500 enemigos creo, no sé si 200 objetos nuevos, o sea una putísima barbaridad, ¿vale? 40.000 salas nuevas creo, una locura, creo que hay una ruta alternativa también, o sea dos personajes nuevos con sus desbloqueos, en fin, una auténtica salvajada de contenido que añade el modo de Fiendfolio, ¿vale? ¿Dónde está? Tengo muchísimos mods activados Eh... Damn, Fiendfolio Reheated Que incluye a Golem y a Fiend, ¿vale? Fiend y sus amigos y Golem Rocks Que no los voy a jugar ahora, los voy a jugar en otro vídeo más adelante y quiero simplemente pues que veamos que nos ofrece una run con el pobre de Isaac, ¿vale? Que me sacó el de 6 A ver qué hay, hay un montón de enemigos nuevos, objetos, salas, voces, de todo, ¿vale? Pues es una locura esto Mira, arañas nuevas Creo que son monedas malditas que tienen la probabilidad de darte moneda o quitártela, si no me equivoco Joder Ya os digo, la calidad del mod es espectacular Esto no sé si es algún tipo de... No sé si es algún tipo de desafío o algo Bueno Había una llave doble a la izquierda, muy rara, ¿no? Hostias Vale, me acuerdo de estas arañas ¿Qué es esto? ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué es esa clase de moneda que hemos recogido? Vale Uh, objeto nuevo Baby Crater Wheels, you are shooting Baby Crater crea un círculo de lágrimas similar al enemigo Critter Face No sé cuál es ese Las lágrimas son liberadas cuando dejas de disparar Con BF tu bebé Crater puede soportar un anillo más grande Baby Crater puede soltar polipos en Womp A ver Coño, ¿qué es eso? Rainbow Beam Judea Arcoiris Cuando estás cerca de los enemigos Tienes la probabilidad de expeler un... Ah, vale De soltar un fart al azar Esto es un trinquen, ¿no? Vale Baby Crater Ah, va creando esto y cuando dejas de disparar Lo libera Curioso Qué chiquititas Vale Esas arañitas creo que son... Hostias Creo que no te pueden hacer nada, creo, ¿eh? Esas arañitas chiquitillas Vale Vale, me conozco esta sala No tiene nada especial Lo bueno es que esas lágrimas también pueden impactar con los enemigos O parar proyectiles, puede ser Bueno, parar proyectiles no creo Pero pueden impactar enemigos que vengan muy rápido ¡Olé! Vale, esta sala es convencional Esta no es nada nueva Pero bueno, primera run Y hemos visto un montón de cosas nuevas ya Vale, te digo que estoy muy emocionado Porque... Uy, el barril ese Eso es un barril de... Vale, de hormonas Digo, estoy bastante emocionado Porque yo jugué este mod del año pasado En directo En canal de YouTube Y no me gustó, macho Porque se centraba simplemente en putearte O sea, este mod te hacía la vida imposible, literalmente ¿Qué es eso? Ah, sueltan creep Pues eso, que lo que hacía el mod era simplemente putearte Y era bastante molesto No quería romper la máquina, pero bueno Me llevo esto para el siguiente piso, ¿vale? Pues eso, se centraba en ser horriblemente insoportable el mod Todo el rato era, pues, salas injustas Enemigos injustos Objetos que te puteaban a ti mismo Una cosa muy mala y muy rara Y lo probé y no lo voy a jugar nunca más No me gustó Pero ahora parece que le han hecho un lavado de cara Y lo han enfocado más como si fuese una expansión, ¿sabes? Y la verdad que se lo han currado Se lo han currado Bien, pero no está mal Vale, sala secreta podría estar aquí abajo Podría, ¿no? Podría no, ahí está ¿Qué es ese barril? Diez ¿Qué es eso? Dice back Vale, saco de dado Dropea un dado de cristal cada ocho habitaciones El contador de habitaciones se reduce a tres y tienes BF Glass dice copia un dado y se rompe después de cada uso Vale, los daditos, sé dónde uso, lo uso El glass de cuatro y el glass de cien No pueden relear el dice back Vale Es un objeto Está guapo, ¿eh? Por cierto, a la vez que tengo instalado este mod También tengo instalado unos cuantos, ¿vale? De resprites y cosas así Espero que no interfiera Vale, un enemigo normal Widow Uh, pero esto es una versión alternativa, ¿eh? Esta versión del boss es de... Es de cien folio Coño, tu puta madre ¿Veis? Esas arenitas no te hacen nada De hecho, las puedes pisar Lo único es que te bloquean los proyectiles Joder, loco Es que el tío hace como que salta Pero luego no salta Uh, dear Qué duro He perdido el pacto con el siguiente piso Bueno, no lo he perdido Vale Vale, esto está muy bien Está bastante cojonudo Y... La sala secreta podría estar... Uf, podría estar en muchos sitios Paso Vámonos, ¿no? Dos objetos nuevos Por ahora Está bastante guapo Tú, tú, tú Podríamos entrar ahí Si donamos un poquito de vida, ¿no? Uh, qué rico, papá Vale, hacemos una cosa Podemos arriesgar Grittle corns Maíz, no sé qué Uno de daño Un corazón negro Suelta una llave Spicy, es picante Que es una... Ah, esa es la llave picante Que está en un piso de antes Que esa es la llave picante, tío Te hace daño a ti mismo La llave Te hace daño a ti mismo, tío La llave Vale, pero hemos ganado un poquito de daño Lo cual es maravilloso A ver mi cara ¡Ja, ja, la cara! Qué grande, coño Vale, podemos entrar aquí Pim, pam Y nos llevamos corazones negros Y protegemos pacto, ¿eh? Vale, ese enemigo es nuevo Tira lágrimas de fuego O sea, tira fuego, mejor dicho Las alas son espectaculares, ¿eh? Las alas tienen un diseño cojonudo Este enemigo es nuevo también Vale, explota y suelta fuego Vale Joder Estos no son nuevos Como veis, las piedras Las cosas del escenario Todo está... Todo es único, ¿sabes? Del mod No sé si tiene algún camino alternativo, ¿eh? En plan, una ruta alternativa nueva Con algún boss final nuevo y tal No sé si lo tendrá Sé que hay un boss Que es un... Bueno, ya lo veo Hay un boss guapísimo Pero guapísimo Tiene un diseño espectacular A ver si nos sale, tío Bueno, a ver si nos ponemos fuertes ¡Eh! El que tiene la bomba en la cabeza Tiene una bomba diferente a... A las de siempre, ¿no? Tiene en la cabeza una bomba Que en lugar de ser una bomba normal Es una bomba modificada Qué guapo está eso Terapia para dummies Y una tienda aquí al lado Vale Que eso es Robo Baby 3.0 Es de calidad cero Eso es una mierda, ¿no? Con Joinet Un familiar que se mueve diagonalmente En la dirección a la que tú te muevas Cuando hace contacto con los enemigos Dispara ocho láseres al... Me lo va a llevar, ¿sabes? Todo lo que sea nuevo Me lo llevo ¡Lol! Mi cara, qué guapo Hostia, cuidado con esos, eh Es que el diseño de todos los bichos nuevos Es tan... Es tan espectacular ¡Monstruo! Vos nuevo, ¿no? ¡Monstruo! ¡Toma! El chiquitín El cráter baby ¿Copiará tus lágrimas? No, ¿no? No ponía nada de que copiase mis lágrimas y tal Vale, a ver si podemos cargar el... ¡Eh, un momento! ¿Qué es esto? Ah, el Glass Crystal, ¿no? El Dice Crystal este El Glass Dice Activa el efecto del D8 Real, lea mis estadísticas Velocidad, rango, lágrima y daño Esto puede ser bueno Puede ser malo, tío ¿No la jugamos? Hemos venido a jugar, ¿no, gente? Hemos perdido una barbaridad de todo Hemos venido a jugar Hemos perdido muchísimo de todo, ¿eh? ¡Qué putada! Coño Loco Loco, no consigo darle Vale, está a morder Ese bicho si toca fuego se enciende ¿Qué es eso? El stopwatch hay que llevárselo como sea Vale Empty book Libro vacío Un objeto activo personalizado Personalizable Vale, esto es como... Como el libro de las virtudes, ¿no? De Bethany Hace... Bueno, tiene una variedad de efectos Dependiendo de lo que tú escojas Me gustaría darme el stopwatch Pero Hemos venido a jugar también I want to read a short story Una historia corta Una historia promedio Una historia larga That's frightening and hazard profitable about love About love with a sad twist My story Me ha dado tier delay Durante la habitación Y un corazón de alma Personalizas todo Y depende de lo que le pidas O sea, depende de lo que escojas Cambia Qué chulo, tío Cambia el efecto y tal ¿Sabes? Qué guapo, tío Se lo han currado muchísimo, eh Se lo han currado muchísimo, tío Qué cabrones Atrovisan fucks y se vuelven más tochos Vale, buen rayo Bien Ah, no he llegado a cargar la... Ah, lo pone abajo New room Vale, ahí no puede estar la sala secreta Aquí tampoco Aquí, tío Me suena que aquí, eh Vale Bien Tengo para el stopwatch No tengo para el stopwatch Qué hijo de puta, tío Es un níquel pegado Tío, ¿tengo para el stopwatch? No tengo para el stopwatch Vale, vámonos Me llevo esto Qué remedio, ¿no? Ese D8 de cristal Me ha jodido mucho, tío Y encima cursos de blind Me cago en la pu... ¿Qué es esto? Qué tochos, ¿no? La hitbox es un poco pocha, eh Vale La hitbox es un poco mierder ¿Esto es una roca marcada? No, no Nada, nada más ¿Qué es eso? Loco, tenemos daño negativo Qué guapos ¿Y esto es con el ojo gigante? Vale Murciélagos nuevos también Bolas de creep No me jodas Vale No hay que ponerse cerca, eh Vale Bola gigante de creep Madre mía ¿Y ese D8 se ha enfadado? Vale Vale Oye, me vendría bien un poquito de daño, eh No es por ser pesado, pero... Un poquito de daño estaría bien Charge baby Uf, vamos a sacar cojoiner en breve, eh ¡Qué chiquitín! Las calaveras que se abren ¿Qué es esto? Glass de 2 Ah, ¿el de 2 que hacía? ¿Cómo? Throwing it onto the floor Cualquier pick-up, enemigo y lágrimas que toques será reroleado Vale Vale Va a matar al boss primero Bueno, intentarlo Que tenemos una mierda de daño, tío Tum, 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 tum ¡No! Uf Un poquito de daño, tío Por favor Y una batería Qué maravilla, ¿no? Que me dejes una batería aquí Puede salir ángel o pueden mandarme a la mierda, eh Me mandaron a la mierda Y no puedo ver lo que hay, así que ¡Qué pocho, tío! ¡Qué pocho, tío! ¡Qué pocho, tío! Me falta... Hay que darle uno más ¡Qué pocho, tío! ¡Qué pocho, tío! ¡Qué pocho, tío! ¡Qué pocho, tío! Vale Dame el litem Dame el litem, por favor Bien Mierda Es que no sé lo que es, es verdad Bueno, la marca Gracias Un poquito más de daño Lo que perdimos antes ¿Qué es eso? Ah, cae al suelo ¡Hostias! Son muy jodidos estos, eh Que tiren creep al suelo Mientras te persigue Me parece muy tocho ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Yes Con la única bomba que me quedaba Nice Hostia, las salas secretas Son muy guapas Mmm, la esencia de ver Hace aparecer cinco Cuando entras, usas en la sala de ángel Vienes un poquito por la vida Por la vida Vale ¿Qué es eso? ¿Qué cojones son? ¿Qué cojones es eso? Son como sirenas ¡Eh! Esta píldora es nueva, eh O sea, el color de la píldora Experimental Isis ¿Qué he perdido? Experimental Isis es nueva Hostia, que suelta el ojo, tío Suelta el ojo como los blobs Muerto Se mueren súper desagradables, ¿no? That's posties O posties Ah, barba postiza de papá No sé lo que hace Porque estaba en blind Qué rabia, tío Vale, vemos roquita marcada Muchas gracias Qué rico, papá Gracias Ah ¿Cómo me ha dado eso, coño? Ey, esa araña es rarísima ¿Eso ha salido de la barba? Voy a armar este trinket mejor Me da mucho mal rollo, eh La... Las... No sé si son sirenas Que son Exactamente Tiendra nueva, ¿no? Rain is down Maravilloso The emperor Podría haber gastado The emperor En la sala maldita Habría estado mejor, ¿no? Ahora voy a tener que sacrificar Un corazón de alma Bueno, mejor uno de alma Que uno negro Evil sticker Ese me ha dado dinero Bueno, hemos desbloqueado una cosita Tiene muchísimos desbloqueos No sé cuántos Pero un montón ¿Qué había aquí? Un saco Me merece la pena ¿Puede estar la sala super secreta? No, aquí no puede estar La sala super secreta ¿Dónde puede estar, tío? Vale Ya sé dónde puede estar La única zona posible Donde puede estar la super secreta Es... O aquí Vale Hug Abrazo ¿Qué? Un abracito, ¿sabes? He cogido los corazones Porque igual me coge así Y me absorbe la vida O algo, ¿sabes? Dije Mejor curate Por si acaso Qué guapo está este mod Tiene de todo Cursos de blind otra vez No, chicos O sea Eh... GIF Black Párate Perdonad que haga esto Pero es que si no No vamos a poder ver Que hacen los ítems, tío Ya está Nos ponemos Black Candle Nos la quitamos Bueno, no la quitamos, ¿no? Sé que es un asco, ¿vale? Tener que hacer un poco de trampa Pero es que si no No vamos a poder ver Que hacen las cosas Dos pisos seguidos Con cursos de blind No tiene sentido O sea, yo quiero ver Que hacen los ítems No me jodas Rolea los grids ¿Qué coño eran los grids? Las piedras, ¿no? Los obstáculos Sí Vale Va a salir bien ¡Coño! ¿Disparan o algo? Vale, no Las areñitas raras estas Ey, ¿estas cacas azules? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Las areñitas azules salen de la barba, creo De la barba postiza Vale, enemigos nuevos, ¿eh? Joder, con la lágrima esa Qué rara es Las rocas, ¿no? Guapísimas Parecen como corales, tío Buena, buena hostia Me he llevado ¿Qué es esto? Monsoon ¿Qué coño? Socorro Cae encima como lluvia ¿Puedo caerme ahí abajo? Si se caen los nenúfares Uf, qué rico ¿Qué coño es esto? Crucifijo Es de la transformación de serafín Los enemigos asesinados por lágrimas Dejarán detrás Un fantasma viviente Con un aura O sea Un fantasma con poca vida ¿No? Que vive muy O sea, que dura poco Cojones Con un aura Estar cerca del aura Te da tears up Daño Y Holy show Y Humming Spoonbender Vamos, como las cacas sagradas ¿No? Crucifix For your sins They die Por tus pecados morirán Que guapo, ¿te? Que guapo, ¿te? Ahí va Muere, vamos Hum, el hábito Bueno, me sirve Tarara ¿Qué pasa si sigo? A ver Ah, puedo permanecer ahí, ¿no? Pero luego no puedo Ah, ok Y dice ¿Será que si me quito me caigo o algo? No Me ha cambiado La forma de la lágrima ¿Lo veis? El color así blanquito En plan sagrado Ah, mira ¿Cuánto me das? ¿Sero 32 y 0,43? Ah, súper poco No te da lo mismo que la Que la caca sagrada La caca sagrada te da mucho más Coño, ¿qué es esta sala, tío? ¿Qué cojones es esta sala, tío? No puedo coger eso Qué tiendas más extrañas Un segundo Vale, ahí no puede estar La sala secreta, entonces Aquí abajo ¿Qué es esa cosa? ¿Le congelo? ¿What? No está mal el crucifix No es la gran hostia Pero No es la gran cosa Pero tampoco está tan mal Moscas azules ¿Qué harán? Ah, eléctricas Cuidado Qué guapo ¿Qué es eso? Qué enemigos más ¿Qué es eso? Una tormenta que tira Te tira lágrimas encima Hermano, qué locura, ¿no? De todo ¿Qué es esta sala? Uf, un flush Me cago en tu puta madre, loco Esto es una llave roja ¿Qué es esa llave roja? Ah Ah, la llave roja te hace elegir Mierda Pues he elegido mal He elegido bastante mal, ¿no? ¿Esta píldora? La feligrí Si tengo dado ¿Para qué quiero el feligrí? Vamos a perder el arcade Ole Ole Una maldita Me ha quitado Esto no lo quiero, ¿eh? Vete a saber Que habría salido Con el flush De meter un redroll Que soy gilipollas No lo pensé bien, ¿eh? ¿Y esas moscas sagradas? Qué guapas, ¿no? ¿Por qué no consigo matarlo? ¿Ese bicho? No le hago daño ¿Por qué no le hago daño? Ah Solo le puedes hacer daño Cuando abre la boca Vale Oye Me gustaría tener bombas, tío ¿Qué pensáis? Que locura de enemigos, tío No estoy nada bien de daño, ¿eh? Y de build en general Voy pochísimo, tío Uff ¿Qué es eso? Birthday gift Reemplaza todos los objetos Que encuentres Con regalos misteriosos Rerolea Y fija De forma especial Drops especiales Que no son afectados Ah, rerolls Y drops fijos Y especiales Que no son afectados O sea El Coño La Polaroid y demás, ¿no? Reemplaza todo Por mister y gift No Está guay y tal Pero Aquí había una batería, ¿verdad? ¿Dónde estaba la batería, tío? Por cierto, ¿qué es? De 20 Ah, lo sale Vale Ah, ya recogí la batería, ¿no? Está en la entrada Bueno, vamos No hay nada más que podamos hacer Eso no lo puedo romper Me caeré sin bombas Vamos fatal En cuanto a objetos, ¿eh? Vamos muy mal La build No me ha hecho daño Al entrar Qué guapas las calaveras Qué guapas las calaveras Glass de 10 El glass de 10 ¿Qué hacía? ¿Los enemigos? Buena, Herier Sí Los enemigos ¿Qué es ese fantasma? ¡Coño! ¿Cómo esquivo eso? Mira el cuerpo Ah, que se tira en la cabeza Y la recogen los otros Un chiquitín ¡Qué cabrón! Es como jugar otro juego, ¿eh? Podría ser perfectamente Una expansión del Isaac esto Una expansión Esto es una De esta De dinero, ¿no? Sí Las rocas marcadas Vete a saber Cómo cojones son las rocas marcadas Coño, un enemigo De los normales Los he echado de menos Ya a un enemigo Que conocí ese Coño, planetario ¿Qué es esto, tío? Uy, el sonido, tú Qué miedo ¿Me explica cómo mató A estos enemigos? Vale, ahora, ¿no? Coño Coño Eso no me lo esperaba ¿Qué hace? Es muy raro todo, ¿eh? Los enemigos son raros ¿Habrá planetarios nuevos? Zodiac Végar Mercurio Está mal, en verdad ¿Qué hace? Qué guapo el Végar Zodiac Qué guapo es La animación es guapísima ¿Qué me ha dado? ¿Qué ha soltado? Ah, un Wisp ¿No? Me ha dado cáncer Te lo juro que siento Que estoy jugando Espérate Me ha dado un objeto ¿Me están dando objetos? ¿Me ha dado sol Y Venus De forma temporal? O sea, como hadas Hostia, el Végar Este es muy roto, ¿no? Blank room Me ha dado Me ha dado estadísticas a todo Ah, me ha dado Hostia, me ha dado capricornio Está rotísimo este Végar Está roto este Végar No Siguiente ¿Y se irá en algún momento? Y no me estafa, ¿eh? O sea, me da muchas recompensas Con muy poco dinero No me estafa nada ¿Algo aquí? Sí Coño, carta nueva Grotto Beast Invocas un aliado Enamorado, ¿no? De folio Ace of Diamonds A ver Estos muertos ¿Qué está haciendo? Me ha quitado algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esos ojos? Hay enemigos rarísimos, tío No estoy preparado Quiero ese Quiero ese corazón de alma Un poco pocho el uso de Ace of Diamonds La verdad Eh, tienen moscas al lado Raras ¿Qué es eso? ¿Qué miedo? No, tío Es que... Ay, Dios mío Mercurio Vale El fuego este azul No sé muy bien Qué... Qué hacer con él ¿Sabes? Ah Le empujas Ah Le empujas Hacia los cofres Bueno, le empujas Le baiteas, ¿no? Hay un bicho nuevo ahí Mano nueva también No Manos nuevas estarían guapas ¿No? Vale Buscar el tesoro Clang Clang Cling Clang Clung The tower Porque vi una bomba, ¿eh? Ahí Coño ¿Qué es ese bicho, tío? ¿Se muere? Vale Uff ¿Qué es eso? Randy the snail Un familiar caracol Que se retrae a su concha Cuando recibe un proyectil Randy puede rebotar Alrededor de la habitación Y repetir ¿Cómo? Colisión de proyectiles ¿Qué? Causa daño incrementado El contacto con un enemigo E incrementa su hitbox Con BF Me lo llevo, ¿eh? Me llevo a Randy Míralo Qué gracioso el jodío Míralo Ah, vale Que rebota con mis proyectiles Qué currado, chaval Qué currado Clang, cling, clang, clum ¿Y esta guanchoteada? ¿Y esta guanchoteada que le hemos pegado? What? ¿Ha sido Randy El que lo ha guanchoteado? ¿Rebotando? Tenía que haber buscado más cosas En el del planetario En el pegar planetario ese Creo que Randy ¿Esa calavera por qué está brillando? Gente, creo que Randy está roto, ¿eh? Randy no Bueno, sí, Randy Storage Battery Storage Battery ¿Eso qué es? Dice Actívalo para almacenar cargas de tu objeto activo Actívalo de nuevo para recargar tu objeto activo Puede ser utilizado Sobrecargando objetos activos Sobrecargando objetos activos Se convierte ¿Cómo? Empieza corroded Corroído Ah, empieza corroído el principio del piso Después de recargar un objeto activo Corroe baterías Y explota Y explota después de un delay Ah, hostia O sea, recoge la batería Es para almacenar batería Vale, así podemos regular ese objeto activo Me atrevo a decir que Randy y el Snail está roto, ¿eh? Vale, mientras me quiten lo azul y no los... Los otros juegos Bien Deberían cambiar el sonido a Randy, ¿eh? Un poco desagradable, en verdad Eh, la roca marcada de full, ¿no? Ah, esto es Moon Esto es Luna ¿Y esta roca dorada? Eso es dinero, ¿no? Qué guapo, tío Han cambiado hasta las rocas de dinero Qué barbaridad Vale, Crack Jacks No está nada mal ¡Egh! La uña, qué asco Esto es un pequeño puzzle, ¿no? Porque no puedo matar a este tío Es inmortal este chiquitín Es de una roca marcada Que tiene un 4 Así No Qué rara esa sala Es muy jodida esa sala, ¿eh? Bueno, volando se tiene que hacer fácil A menos que no te dejes atravesarlo volando ¿Qué es esto? Pinhead Dice Dice Afectado por la suerte Probabilidad de disparar lágrimas De agujas Que atraviesan e infligen a los enemigos No sé qué Vale Sion No sé qué es Sion Sion enemies reflect damage Taken Untual other enemies Qué guapo Le da como un debuffo Que el daño que reciben Lo reflejan los otros enemigos Y se va a afectar por la suerte O sea, el proyectil se va a... ¿Ves? Esas agujas se van a afectar por la suerte Pues dispara muchas, ¿eh? Para tener solo cero Con perfección tiene que ser la hostia Ah, el efecto del otro, tío Del objeto ese Que me encanta a mí, por cierto Damage up Nice ¿Qué es esa cosa? Coño, tu puta madre Vale, uff Eh, pocho What? ¿Por qué no me has dado recompensa? Empty heart PhD Eh, no está mal el PhD Experimental pill Todo es bueno Todo es bueno Entre comillas Creo que he perdido a Capricorn Ah, no Sí que he perdido a Capricornio La muerte Qué guapo está, ¿no? Mi oso Mi oso Lo que sea No, me encierro ahí Uf, casi me encierro ahí, chaval Mierda Son inmortales estos, creo, ¿no? Duro ¿Qué me falta? Nada La sala secreta La sala secreta ya la encontré Vale La super secreta Quizá Este aquí abajo, ¿eh? No He perdido a Capricornio ¿Me ha roto Capricornio? Ah, bueno Me ha roto todo, en verdad ¿Qué se sacó? ¿Qué acaba de pasar? Ha muerto muy rápido, ¿eh? Uf, esto me mola, tío Igual ha sido por el efecto De compartir daño, ¿eh? Y ha muerto instantáneo Por eso Prima De Carriot Nada, llevo esto Tami Forever alone De cuatro Y El enjambre No, vamos Está muy bien, ¿eh? Vamos a una ruta normal Hacia arriba, ¿vale? Tutá, tutá Ya no tengo sol Qué pena No puedo ver el camino Qué guapo De los capullos Esos salen angelitos Bueno, angelitos Ya me entendéis, ¿no? Ese es nuevo, ¿eh? Glass de 10 No pasa No me gusta nada El sonido del De Randy Snail Como se llama, tío No me mola mucho Podría ser mejor Van como Van como creciendo No son como fetos ¿Qué juego, tío? ¿Qué coño es esto? O sea Estas cosas se escupen Ah, no Ya no Pero escupían, ¿eh? Eh, los mini gusanitos Estos con la Con el punto débil En la cola Hay un boss, eso Se ha caído Se caen Qué guapo Me ha quitado una moneda Eh, puerco Ah, re Explota Pero no No te hace nada ¿Eh? Baticas Lo guardo Nah, que pasa ¿Esto es una roca marcada? Ah, no Esto es lo de Soy gilipollas No sé si es que estoy fuerte O los enemigos son más débiles Tengo una duda Bastante seria Ahora, pues directo al boss, ¿no? Pues están todas las puertas abiertas ¿Qué estoy haciendo? Limpiando Buenas, Heria Muy bien De 8 Jugamos de nuevo Bien Hemos recuperado lo de antes Vamos Lo que me ha quitado un montón de velocidad Me ha dado un mogollón de tier delay Un mogollón de daño Me ha quitado un mogollón de velocidad Pero es worth it Totalmente Hemos venido a jugar Hemos aguantado la pérdida de antes La hemos recuperado ahora Una putísima inversión Estamos rotos, chavales Rotísimos Hasta luego Esto no se abre, el boss ¿No está aquí la sala de secret? No Quedan unidos, ¿no? Por la cuerdilla esa Y si pegas a uno Le pegas al otro, ¿no? Great race Ocuperamos velocidad Movimiento Y aquí tenemos He entrado aquí Por si había algo nuevo ¿Sabes? Nah, no hay nada nuevo Abyss Death list Disigual hay algún objeto de pacto nuevo O sea, habrá un objeto de pacto nuevo seguro Pero hay que encontrarlo, creo Hemos venido A emborracharnos ¿Qué es ese el ojo ese? Perdón Perdón, me he quedado pillado una piedra Dios, que malo soy Parece urano, ¿no? El efecto de De la aura esa Del crucifijo Parece un poco urano Como que los deja congelados Luego se van Van desapareciendo Se queda como a sus cadáver, ¿no? Qué malo, tío Nah, curradísimo el mote Absolutamente currado, tío Buenas, Hered Buenísimo Soy, soy Una cosa Bueno, me he salido de bajo los pies ¿Qué? ¿Me pongo a limpiar? Cuando no me hace falta Limpiar Son gilipollas Bueno, vamos Puede estar No, no puede estar en ningún lado Vale Lo que pega el Randy, yo creo ¿Eh? Ole Uf, Hash me da una pereza, chicos Me da una pereza criminal Y la Hash No, no sé si es una idea De cuánta pereza me da Cathedral Vale, ¿qué camino será? Exploramos O pasamos Vamos a ver los enemigos, ¿no? Son nuevos también Son como bosses, tío Es como un boss ¿Os dais cuenta? Tiene vida de boss No sé qué hacen No tengo ni puta idea Me han pillado ¿Qué es esto, tío? Ha muerto uno, creo Socorro Dios, qué lag Este enemigo es una locura Hacemos trampitas Y vemos el final Hacemos así Row Esto es una locura de boss ¿Qué es esto? ¿Qué es este boss, tío? Mira el saco Qué lindo Vale Otra vez con esto Me piro Thank you Por aquí no es El cabezón ese ¿Y la roca esta? ¿Qué hace? ¡Oh! ¿En serio tiras un torrente De lágrimas Que siguen? Qué injusto ¿Qué tiene atado este? El de 100 Cambiamos la build Nah Sí Hemos venido a jugar Vamos a cambiar la build Vamos a cambiarla Mi build está bastante bien Pero hemos venido a jugar 12 tier delay Con 460 12 con 57 Tier delay ¿Por qué tenemos tanto? ¿Tenemos soy milk? ¿No tengo soy milk? ¿Por qué tengo tanto tier delay? ¿Tengo rock button? ¿Tú vas a sentir delay? ¿Por qué? El pimiento Tropicámide No sé qué La peluca Escalera Hay como un libro Una billetera Chocolate milk El perfume Squizzy El crucifijo Guau Tío ¿Y ese tier delay? Qué fuerte, ¿no? No me quejo Tenemos Neptuno Que Neptuno hacía lo de cargar ¿Sabes? Pero como Me parece extraño Que no ¡Que es ese ángel! Me parece un poco extraño Que no baje el tier delay 15 Ponía Ah, porque estamos dentro de la Vale Sí que baja ¿No? Pues se arregla súper rápido Soy una bestia, ¿no? He hecho un poquito de trampilla Para sobrevivir Ya lo sabéis Pero da igual Así vamos un poquito más del juego Bosses y demás, ¿eh? Y objetos Raid race no está mal Esto está cojonudo Bookworm ¿Y el estornudo? No Vibra satánica Bookworm Ahí está Corazoncito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te juro que no sé cómo actuar Contra algunos enemigos ¿Eh? ¿Qué ha sido secreto? Ah, son versiones de Little Horn, ¿no? Eso es una versión diferente De Little Horn Si no me equivoco Hostia, los FPS ¿Cómo caen, eh? Vale Eh... No No Que sale más guapa, ¿no? Parecen fichas de ajedrez Glass de 12 ¿Qué es eso? Esto tiene pinta de ser Un boss de útero, ¿no? Rubber bullets Afectado por la suerte Por la habilidad de disparar Lágrimas de fuego Que infligen a los enemigos Bruising ¿Eso es quemado? ¿Abrasado? Enemigos abrazados Tomarán daño Adicional De todas las fuentes de daño Basados en el número De stacks aplicados Ah, dispara como balas Qué guapo, tío Este juego es increíble Leftover takeout Rango 4 Todas las estéticas Hacia arriba Probabilidad de disparar Una lágrima Gusano De gusano de fortuna Probabilidad de escalar Con la suerte Dios Qué locura De objetos ese Do your homework ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo cojo eso? Please Watch your jet ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me dices eso? Joder Qué pesadilla, coño ¿Me quieres dar algo decente? La cajita esa Parece comida china You should Porque dispara Gaitas de la fortuna ¿No? El mensajito de las gaitas de la fortuna Puede ser Birdcage Vaya De peeper Madre ¿Cómo dijo? No Puli ¿Qué? La caja de arañas Let's go Está muy bien la caja de arañas Los FPS Se mueren ¿Qué voz será ese? Lo he matado muy rápido Pío, perdón Eh Vía skin Lo he cogido muy rápido Perdón de nuevo Lil portal Hostia, voy a borrar Voy a pegarle a Blue Baby Por éxito Minimus Ahí se dice Boring game To home Mira la estatua de Guppy Hostia, qué locura de juego Tío Qué locura de Qué locura de mod Madre mía Es que es un juego nuevo totalmente Es una expansión del Isaac Qué barbaridad Ya vale Hay que hacer más vídeos Viendo más rutas Y viendo a los nuevos personajes ¿Vale? A Golem Y a Fiend ¿Vale? Nada tío Si queréis más contenido Que ha sido una barbaridad Dejad un like Coño Apoya el vídeo Que es gratis No cuesta nada Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao Tío ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.